Cuando veas que la chica se alborota y menea la cadera que parece licuadora Y es que llegó el bombón, cuando veas que la chica se alborota y menea la cadera que parece licuadora Y es que llegó el bombón, bailando, bailando llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Cuando veas que la chica se alborota y menea la cadera que parece licuadora Y es que llegó el bombón, cuando veas que la chica se alborota y menea la cadera que parece licuadora Y es que llegó el bombón, bailando, bailando llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón Bailando, bailando llegó el bombón